Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 15 de julio. La purificación de la iglesia. Texto bíblico. Él se sentará como el que refina y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los limpiará como ahorro y plaza, para que ellos puedan traer a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, versículo 3. Ha llegado el tiempo cuando el poder hacedor de milagros del archi-engañador se revelará más decididamente, y sus engaños crecerán en su atracción seductora, tanto que confundirán, y si es posible, engañarán aún a los elegidos. El príncipe de las tinieblas, con sus ángeles malignos, están obrando sobre la cristiandad, induciendo a los que profesan el nombre de Cristo a colocarse bajo el estándar de las tinieblas, para luchar contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Una iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno, para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia, e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. 1. Ellos procurarán obligar a los hijos de Dios a renegar su fidelidad a la ley de Jehová y a rendir homenaje al papado. 2. Entonces vendrán los tiempos cuando las almas de los hombres serán probadas, porque la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios renuncien a la ley de Jehová y a la verdad de su palabra. 3. Entonces el oro será separado de la escoria, y se podrá de manifiesto quiénes son los santos, quiénes son los leales y sinceros, y quiénes son desleales, la escoria y el oropel. 4. ¿Qué nubes de tamo serán eliminados entonces por el aventador de Dios? 5. Donde ahora nuestros ojos descubren sólo ricas áreas de trigo, será la paja esparcida por el aventador de Dios. 6. Nadie de los que no han centrado su vida en Cristo podrá soportar la prueba y la angustia de ese día. 7. Mientras los que están vestidos con la justicia de Cristo permanecerán fieles a la verdad y al deber, 7. Los que han confiado en su propia justicia se alistarán bajo el estándarte negro del príncipe de las tinieblas. 8. Entonces se verá si se ha elegido a Cristo o a Belial. 9. Los que no han confiado en sí mismos, que han sido puestos en circunstancias cuando no se atrevieron a enfrentar el estigma y el reproche, a fin se pondrán abiertamente de parte de Cristo y de su ley. 10. Mientras que muchos que en apariencia eran árboles florecientes, pero no trajeron ningún fruto, 11. Se unirán a la multitud para hacer el mal y recibirán la marca de la apostasía en la frente o en la mano. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.